Hace menos de una semana, y me parece que fuera hace años, estaba regresando de Valencia hacia la rueda de prensa que dimos en Madrid para iniciar este proceso, esta iniciativa Podemos que llamábamos de empoderamiento popular y ciudadano, de protagonismo ciudadano. Y, como todos y como todo el mundo, antes de dar un paso, tenía dudas, y creo que esas dudas también las compartía con muchos y con muchas. Apenas una semana después, van más de 75.000 avales, los compañeros que llevan las redes sociales no dan abasto, el resto de compañeros que trabajan en los grupos que han empezado a sacar la iniciativa hacia adelante, se pasan muchas horas trabajando, tienen muy pocas horas para dormir, están saturados, pero están con esta droga que es la pasión colectiva, que es el ver que hay mucha gente que no nos conocíamos y que ahora parece que nos conociéramos de toda la vida y apenas llevamos una semana. Y yo creo que eso es porque, efectivamente, había más gente que compartíamos que esto era un momento decisivo, que era un momento decisivo porque era un momento en el que se trataba de ellos o de nosotros. Cuando decimos de ellos o de nosotros, nos estábamos refiriendo a que es un momento en el que unos pocos, muy pocos, están condenando a perder su país, a perder su vida, a perder las condiciones en las que creían que podían estar construyendo un futuro para sus hijos y para sus hijas a una gran mayoría. Y nos preguntábamos, ¿cómo es posible que esté pasando esto? ¿Por qué pasa? ¿Cómo es posible que estemos tanta gente tan enfadada, tanta gente tan convencida de que hay que echarles, de que son unos golfos, se llamen como se llamen y se pongan la corbata de un color o se la pongan de otra? ¿Cómo es posible que estemos tanta gente tan convencida y que no hayamos sido capaces? ¿Cómo es posible que hasta ahora no hayamos sido capaces? Si sabemos que se trata de que nos están vendiendo el país a trozos, de que nos están vendiendo la democracia, que nos la han secuestrado, que no gobernamos nosotros, que gobiernan para unos pocos. ¿Cómo es posible ese bloqueo, entonces? Ellos tienen que convencernos permanentemente cada día de que no, de que no se puede, de que no se puede hacer nada. Y nosotros tenemos que convencernos cada día de que sí que se puede. Y tenemos que convencernos de que efectivamente se está pudiendo. Estamos defendiendo a las familias que se están quedando sin casas de los desahucios. Estamos parando la construcción de un parking para que ganen unos especuladores en Gamonal, en Burgos. Se han frenado la destrucción de empleo, por ejemplo, en los barrenderos en Madrid. Si ellos tienen cada día que convencernos de que no se puede, nosotros tenemos cada día que decirlo más alto. Y que decírselo a toda la gente, a la gente que nos rodea, que claro que se puede, que somos muchos, que vamos a poder con ellos. ¿Y cómo se puede? Pues yo diría que se puede, hay que hacer muchas cosas, pero seguramente se puede con dos fundamentales. En primer lugar, plantándonos, plantando cara. El movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos comenzó en Estados Unidos con alguna gente, comenzó con muchos actos simbólicos y uno de ellos era gente caminando con un cartel que decía «Soy un hombre, soy un hombre, no tengo que obedecer más, no soy un perro, no soy un siervo, yo no soy súbdito de nadie, somos ciudadanos y nosotros no tenemos dueños, no tenemos gente que nos gobierne sin nuestro consentimiento, porque nosotros somos ciudadanos y el poder emana de nosotros, somos pueblo y cualquier poder que no esté a nuestro servicio es un poder ilegítimo, es un poder al que hay que echar». Y el segundo paso es el de recuperar la política. La política es una cosa demasiado seria, no se la podemos dejar a la casta, porque ya sabemos lo que han hecho con ella. La política es una cosa muy, muy seria y no se la podemos regalar a unos cuantos. Es una cosa que tenemos que hacer con nuestras manos y con nuestras conciencias y no siempre es fácil y discutiremos sobre cosas y no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero si la regalamos ya sabemos a dónde nos conducen y hemos probado mucho de la medicina de las élites, hemos probado mucho de dónde nos conducen y sabemos que nos conducen hacia ellos tener cuentas en Suiza y nosotros tener que abandonar nuestro país o tener que llevar vidas de miseria. Por eso es por lo que creemos que hay que recuperar la política. ¿Y qué significa recuperar la política? Recuperar la política significa basta ya de este régimen caduco, de sus partidos caducos, de este régimen colapsado que niega los derechos a la mayor parte de la gente. Basta ya, se tiene que acabar. Basta ya de una Unión Europea que funciona contra los pueblos y contra los ciudadanos y que pone la economía en contra de la gente en lugar de estar al servicio de las necesidades de la gente que es para lo que tiene que estar. Eso es lo que entendemos por recuperar la política. Y la segunda cuestión es la de la unidad popular y ciudadana. Yo creo que hay que hacer una parte de autocrítica y la parte de autocrítica es que las izquierdas con mucha frecuencia se han pasado el tiempo mirándose al ombligo y discutiendo a veces por cuestiones que son nimias sin mirar a lo que hay fuera. Y se tiene que acabar lo de mirarse al ombligo porque la mayor parte del pueblo, la mayor parte del descontento está fuera. Habla, quizá habla otro lenguaje, quizá se expresa en otros términos, pero está harta. Y si no es con ellos, si no es con nosotros, no le damos la vuelta a las cosas. Creo que es el momento de dejar de mirarse al ombligo, es el momento de abrir una dinámica amplia en la que no sobra nadie, no se trata de nuevas siglas, porque siglas ya hay muchas y está bien que haya, pero no se trata de nuevas siglas, no sobra nadie, se trata de abrir una dinámica amplia de protagonismo ciudadano y popular. Esa dinámica pasa, pasa por las elecciones europeas, pasa también, pero no es lo fundamental. Esa dinámica sobre todo pasa por empezar a crear un proceso muy amplio en todas partes para el que no tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas. Basta con estar de acuerdo en lo fundamental en este momento dramático en el que estamos. ¿Y qué es lo fundamental? Lo fundamental es que la soberanía está secuestrada, el poder tiene que seguir siendo para esa minoría que nos roba o tiene que ser para la mayoría que está sufriendo los recortes. Eso es lo fundamental. Y después estoy convencido de que podremos discutir de más cosas, pero estamos en un momento dramático y los momentos dramáticos y los momentos excepcionales exigen soluciones excepcionales. ¿Cuál es esa solución excepcional? La unidad popular y ciudadana. Que se vayan los que nos están robando, que se vayan los golfos, que se vayan los que recortan, que se vayan los que nos empobrecen, que se vayan los que mientan y pongamos el poder político al servicio de la gente y de sus necesidades. Y que devuelvan lo que robaron y que paguen. Y que lo paguen, efectivamente. O que se vayan y lo devuelvan. Y para esto, ¿cuáles son las tareas? Son muchas. Y seguramente cada uno en su lugar sabe mejor que nadie cómo hay que hacer. Yo, si me preguntara, os diría que la primera tarea, la principal tarea, es hablar con nuestra gente, con la gente que habla con otras palabras. Es hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, de vecindario. Y decirles que basta ya. Que esto se tiene que acabar porque o nos echan ellos del país o los echamos nosotros. ¿Y cuáles son esas tareas? Ahí fuera me cuentan los compañeros que hay hojas para recoger, hojas para recoger firmas, hojas para que la gente que no lo ha hecho por internet continúe con los avales. Pedimos 50.000 avales y nos dimos de plazo tres semanas. Van 75.000 en una semana. Pero esto tiene que continuar. Y después, adueñarse de esta herramienta. Los que hemos lanzado esto, curiosamente lo hemos lanzado diciendo que podemos, pero la verdad es que no podemos. La verdad es que solos no podemos. La herramienta solo tiene sentido si es una herramienta al servicio de la gente en cada lugar. Y nadie mejor que vosotros y vosotros va a saber cómo tiene que funcionar esa herramienta, qué hay que hacer con los círculos Podemos en cada lugar, cómo hacer de esos círculos no un espacio de competición entre siglas, no un club de debate, sino grupos de gente para extender la conciencia de que se tiene que acabar. ¿Y eso por dónde pasa? Eso pasa, en primer lugar, por ese caudal de avales ciudadanos, de avales populares, para una candidatura que responda a los intereses nuestros, del pueblo, de la mayoría. Y, en segundo lugar, por, si se activa, lanzar una dinámica muy grande de tenderle la mano al resto de fuerzas que están por acabar con la austeridad, por no pagar la deuda, porque pare el saqueo, no de una pelea de siglas, no de competir entre nadie, que aquí no sobra nadie, y que se trata de la unidad popular y ciudadana. Y si esto sigue para adelante, y la verdad que viendo esto es difícil pensar que no sigue para adelante, si esto sigue para adelante, trabajar para colocar una candidatura que sea tan fiel a estas ilusiones que estamos despertando, tan fiel a esta pasión colectiva por recuperar la política, como son fieles, como es fiel la casta a los intereses de sus amos, a los que no elegimos y, sin embargo, nos gobiernan. Yo nada más, compañeros, compañeras, gracias por llenar esto. Un saludo. Gracias. Gracias.